¡Suscríbete al canal! 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 nacimiento. Mi abuelo era un pianista, un pianista italiano que llegó a América y luego él terminó en Trujillo. Ahí fue donde conoció a mi abuela, estuvo muy metido en lo que era el mundo del arte, en el conservatorio, formó una asociación muy bonita de músicos y entonces mi papá heredó eso y él tocaba piano, mi padre. Entonces desde que yo era... Desde que estabas en el vientre de tu mamá. Sí, estaba en contacto pleno con la música, era siempre una cosa constante en casa, por ejemplo, después de cenar o después de almorzar, conversábamos, a él le gustaba leer poemas, escuchaba música clásica, escuchaba, le gustaban también mucho los tangos y amaba, amaba la música, siempre ha sido así. Entonces cuando era muy pequeña, él fue mi primer maestro de música, me enseñó a leer la música como un juego y poco a poco él quería ver si me acercaba al piano, porque como su papá había sido pianista, él era pianista, a ver si yo... También era pianista. No, 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 no. Me incliné más por la guitarra y él me apoyó por supuesto, 100% su apoyo estuvo ahí conmigo y comencé a estudiar guitarra en el conservatorio regional de música en Trujillo y con el maestro Antonio Miñano. Tengo muchos amigos queridos ahí en Trujillo de la sinfónica, maestros de música, están siempre en mi corazón, en mi recuerdo. Y luego vine para Lima, ingresé también aquí a continuar en la carrera de música, de guitarra clásica y un día llegó de Suiza un maestro. Y todos decían, uy, qué bonito canta ese maestro, mira, está acá. Y era, y muy elegante, y muy buen mozo. Entonces nosotros, ¿quién es el maestro? El maestro. Y era el maestro Andrés Santamaría. Y recuerdo... González, González, ¿no? Sí. Entonces, yo estaba, recuerdo, en clase con el maestro Seiya Sato, un maestro muy querido por todos nosotros. Yo lo llevo mucho en el corazón. Justamente estoy preparando una obra que, una canción que él ha escrito para mí y la voy a estrenar dentro de muy poquito. Aviso para que la presentes en la cartelera para todo el mundo. Perfecto, claro que sí. Y el maestro Seiya nos daba la clase de música de cámara, recuerdo, y cantábamos cosas bonitas. Y me dijo, tú tienes una voz muy bonita. Me dijo, ¿por qué no, no, no haces que te escuche, que te escuche algún maestro de canto, ¿no? Y justo Andrés, que acaba de llegar de Suiza. Y recuerdo que fui, y el maestro inmediatamente, con ese ojo, ese ojo de perro, ¿no? El maestro Andrés, él me dio unas clases, me hizo unas vocalizos, y me dijo, tú tienes mucho talento, me dijo, para el canto. Y era muy bonito, muy emocionante, porque sentí que al cantar tenía muchísimos menos nervios que cuando tocaba guitarra. Entonces yo, cuando uno está jovencita, dice, me encanta hacer música, y acá, como que sufro menos. No sufro, y me encanta. Entonces, la cosa venía un poco difícil para convencer a mi papá, para el cambio de... Te gritaba a canto. Sí, él habló con mi papá, fue muy bonito, fue a la casa hablar con mi padre, nunca me olvido de eso, fue una cosa muy bonita. Y el maestro me abrió su casa también, él era siempre muy generoso con sus alumnos, me dio miles de clases en su casa, disfrutábamos en su casa, nos reuníamos, comíamos, conversábamos, nos reíamos, con todos sus alumnos queridos, siempre el maestro ha sido, ha tenido esa generosidad en su corazón. Sí, sí, sí. Y allí comencé a estudiar, lo convenció mi papá, y me cambié de especialidad. Entonces, allí estaba muy contenta, y casi paralelamente, empecé, muy pronto, al año que él me enseñaba, empecé ya a cantar solos, en el Museo de la Nación, que ahí eran los ensayos del Coro Nacional. No, pero eso fue, no, antes era allá en Abancay, donde era el local del Instituto Nacional de Cultura. Ahí empezamos a ir a ensayos, un local muy antiguo, pero en este instante se me ha ido el nombre de la calle, frente a la entrada de una iglesia, que está allí en una callecita. Ok. Y luego ya nos mudamos, y hasta que estuvimos en el ministerio, en el Museo de la Nación. Allí, y bueno, continué mi carrera, el maestro me estuvo apoyando hasta el final, y luego me gradué, y así fue, ¿no? Como ya alcancé todo. Pero dime una cosa, si retrocedemos, dime, ¿qué niña cantabas? No, nada. Sí, pero no cantaba con voz de opera. Me gustaba mucho cantar, y por eso mi papá no lo creía. Cuando él me escuchó con la voz así, ya impostada, una voz lírica, la primera vez que me escuchó fue en un concierto, que yo le dije, papá, ven a escucharme. Aún hicimos la misa de Beethoven. Ah, caramba, la misa solemne. No, era una misa, la misa en dos de Beethoven, era otra, no era la solemne. Y recuerdo que él fue, estaba en el público, y él, ahí yo dejé que la sorpresa fuera, porque él vivía en Tujillo, y vino de viaje para escucharme cantar. Ah, caramba, ya. A ver cómo funcionaba, ¿no? Entonces yo lo mantuve en secreto hasta que él me escuchó. Y se acertó, y me dijo, hija, tú tienes la voz de esas mezzos antiguas. Me dijo, qué bonito, hija, no pensé que tuvieras esa voz. ¿Qué te fue el regalo que le diste, pues? Sí, entonces ahí él ya me empezó a apoyar muchísimo, y le agradeció también al maestro todo su apoyo, ¿no? Y su empuje. Y ahí ya comenzó, pues, mi carrera, todo así, ¿no? Ahí, a banca, ya. La bendición de mi papá, ya hice. Correcto, correcto, correcto. Dime, Josefina, y tu primera presentación artística ya oficialmente como una metosoprano. La primera, la primera. ¿De acuerdo? Fue esta misa, fue justamente esta misa, la de Beethoven, porque esa la hicimos muchas veces. Entonces, sí, ahí yo debuté con eso, con el Coro Nacional, sí. Ah, con el, caramba, caramba, caramba. Pero, ¿y qué dijiste tú? Cuando te llaman, te convocan, ¿no? ¿Quién estaba director en el Coro Nacional en ese entonces? No, lo que pasa es que el maestro era el maestro de canto y era el director del Coro Nacional. Ok, Andrés Santa María. Sí, entonces él me llegó a trabajar al Coro Nacional, y allí canté ese solo. Ese fue mi primer solo, digamos así. Ya. El Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica. Ya, ok, ok. Tú lo has dicho al inicio, el ojo del maestro. Y tú eres maestra. Tú también tienes ojo para tus alumnos. Sí. ¿O no es así? Se va aprendiendo, sí, con los años, con la experiencia. Claro que sí, claro que sí. Dime, ¿y por dónde continúa tu periplo como metosoprano? Bueno, luego se presentó, continué cantando aquí el maestro Luis Alba, como tú lo dijiste, él escuchaba las voces, todo, entonces yo hice una audición y fue un debut muy bonito, muy grande, digamos, porque fue un año que hice, o sea, me dio el papel de la Cenicienta, la cheneregola del Rossini, que ese fue mi papel que debuté en ópera con él. Ah, con, ah, ya, ya. Sí. Y luego hice ese mismo año, no, 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 eso fue un poquitito, primero hice esa ópera, luego hice la ópera Così Fan Tutte con él, con mi maestro también. Y también hice dos oratorios muy lindos, que era el Stabat Mater de Rossini y la Petite Messe Solenel de Rossini. Era un año en que se hizo mucho Rossini y él me eligió para hacer esos papeles, ¿no? Entonces fue un año muy lindo, muy emocionante, porque aparte, o sea, estaba debutando en una temporada de ópera y estaba haciendo una ópera en el rol principal y dos oratorios muy importantes de Rossini, muy hermosos, ¿no? Que son la Petite Messe y el Stabat Mater de Rossini. Claro, claro. ¿Y cómo te sentías, ah? Estabas en tu apogeo, claro, estabas en tu apogeo total. Estaba emocionada, nerviosa, nerviosa un poco, pero a la hora que me ponía a cantar se me iban todos los nervios, ¿no? Entonces me sentía muy feliz, muy contenta, era, y sobre todo ver también a mi papá y a mi mamá. Eso te iba a preguntar. Con verme felices y hacer una cosa, yo siempre me ha gustado, he tenido mucha responsabilidad para hacer las cosas, tratar de hacerlas lo mejor posible. Y siempre mi padre me decía, ¿no? Así hay a una sola persona en el público, tú te debes a esa sola persona y tienes que hacerlo bien para ella. O sea, me decía que lo que debe primar en un artista es el amor al público y lo bueno que uno le puede transmitir con su arte. Y porque a veces sin querer, y como todo ser humano que uno es, digamos, imperfecto, pueden haber momentos en que la, el, el ego, se dice, ¿no? El ego, la vanidad o algo así es como que crece un poquito más y empieza a tomar un poquito más de peso. Sí, sí. Empieza a volarte. Sí. ¿Eh? Y no se dan cuenta de que uno en un instante o en un día se pueden perder las cosas, ¿no? No se sabe. Entonces es una manera como de agradecer ya sea a lo que uno crea, ¿no? A Dios, al universo, a la vida, algún don que uno tiene y se ofrece con ese cariño, ¿no? Con ese amor a las personas y con la mayor humildad posible. Entonces, y eso fue lo que siempre me inculcó mi papá, ¿no? Y en ese sentido, mi mamá también me apoyaba muchísimo, pero digamos, el director musical así de mi vida, así principal, ha sido él, ¿no? Entonces, él como que se realizaba a través de mí, porque él habría querido ser un gran músico, ¿no? Pero por la vida y las circunstancias no lo pudo hacer. Él tuvo un accidente porque tenía una fundición y en una fundición muy grande en Trujillo, cerca al río Moche, camino a Trujillo, no sé si conoce, ahí tenía una zona muy grande y él tenía también allí como un aserradero y una sierra que cortaba la madera saltó y le pasó así por acá por el brazo y le cortó todos los tendones. Entonces, cuando le operaron todos los, cada tendón por tendón, ya su manito no quedó igual porque eran las operaciones también de esa época, ¿no? Entonces, él no tenía sensibilidad en la mitad de los dedos, entonces trataba de tocar lo más lindo que podía, pero ya estaba como un poco limitado. Entonces, a través de mi carrera, él se realizaba y era muy feliz. Claro que sí, claro. Dime una cosa, ¿y a qué mezzo-soprano admirabas? Porque, claro, tendrías que ir aprendiendo de diferentes artistas. A mí me gustaba, cuando empecé así a estudiar el canto, recuerdo que con el maestro Santa María en su casa, que él tenía muchos CDs, muchas cosas bonitas, él, por ejemplo, mientras él estaba dando clase, yo estaba en su sala y él tenía ahí su CD y se decía que podíamos escuchar y todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, admiraba y hasta ahora admiro a la gran cantante que partió, lamentablemente, ¿no? Antes de tiempo, no debería haber partido a Jessy Norman. Él, ella era... ¿Tu referente? No, no, era como mi cantante favorita, me gustaba mucho su musicalidad, me gustaba mucho su color, y ella empezó, como me decía mi maestro, como mezzo-soprano. Y luego, con los años fue abarcando su, agrandando su tesitura, cantando más ya como soprano. Era una mujer, para mí, así, maravillosa, ¿no? Entonces, creo que ahora, siendo un balance, ella es, tal vez, mi cantante favorita. Y ha sido un poco difícil de que otra persona tome su lugar. Cada persona es libre, ¿no?, de pensar y de opinar. Entonces, para mí era ella. Así de mezzo-sopranos, mezzo-sopranos, claro, hay muchas maravillosas, ¿no? Pero no sé por qué siempre me gustaba escuchar, y me gusta escuchar a Jessy Norman. Y luego, en general, casi no, cuando estudiaba alguna obra o algo así, hasta ahora, cuando la estudio, trato de estudiarla yo sola, para que no, o descifrarla o verla, para que no haya ningún tipo de influencia. Entonces, una vez que uno descifra la pieza de manera musical, así perfecta, uno trata de escucharla y de asimilarla. Y ya después, si uno gusta, puede escuchar, puede ver cositas, ¿no? Pero pienso que es importante tener una versión un poco, digamos, lo más cercana a uno mismo, que parecida a la de otro. Claro, claro que sí. Hay una foto que me encanta verte, y estás sentado a tu lado izquierdo, el fundador del coro del Estado peruano, Manuel Cuadro Bar. Estás en el Congreso de la República, Josefina Abrivio. Ah, sí, sí. Creo que estás con Francesco. Claro, yo creo que me parece que tres o cuatro años ya, ¿no? Sí, sí, sí. Como parte del tiempo. Sí, sí. Me sorprendió, me sorprendieron un grupo de personas que aman mucho el arte. Y estaba la congresista Carla Sheffer. Ella es quien le gusta muchísimo la música, le gusta mucho la lírica. Claro, tiene que gustar. Ella fue la que organizó junto a un grupo de personas muy queridas. y me dijeron esto, ¿no? Y yo no lo podía creer. Y entonces cuando me avisaron de esta condecoración, era como... O sea, Dios mío, qué bonito, ¿no? Claro, claro. Estoy soñando, dijiste. No, 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 es real. Claro que sí, porque es un reconocimiento muy importante del Estado peruano y los artistas, sobre todo líricos o de música clásica o algo así, no les llega tan fácilmente, ¿no? Porque es como que... O sea, puede sonar un poco duro lo que voy a decir, pero es como que no hay mucha llegada porque la televisión, las cosas están llenas de cosas que no sé para qué están hechas. Si es para mantener a las personas pensando en cosas que no tienen en absoluto importancia y mantenerlos como hipnotizados con cosas sin importancia que no los hacen sensibilizarse más o reflexionar más o... Es un poco triste, ¿no? Pero entonces cuando me avisaron de esto, yo estaba muy contenta, muy, muy feliz y recuerdo que quise que estuvieran todas las hermanas de mi mamá. El único hermano de mi madre no pudo viajar, lamentablemente, pero sí estuvieron todas mis tías acá contentas para mí porque tenían que venir desde Tujillo. Entonces era como lo más valioso, ya que no estaba mi papá. Entonces estaban todas ellas juntitas, mi esposo, mi hijo y eran para mí y mi familia que veía, bueno, las fotos a través de las fotos, a través del evento, ¿no? Que me pasaron nuevo a un CD. Sí, eso fue una felicidad muy grande. Pero la cara de felicidad de Manuel Cuadro Bar, caramba. Era... Tenía una gran amistad con Manuelito siempre que venía al programa. No, la cara de felicidad de un padre, la cara de felicidad de un maestro, la cara de felicidad de un amigo. Sí, sí, sí. En la... Uno de los que empujó también, de los que estaba, digamos, no empujó sino de los que estaban detrás ahí empujando el evento bonito, que salga todo ok, es un joven, Eduardo Castillo, que es un amigo muy querido, que él es cantante, es un bajo barítono maravilloso de su llana, y estuvo pendiente de que no faltara nada en el evento. Maestra, esto para acá, aquí, allá... Todo ok. Estuvo muy bonito. Y el maestro Cuadro, pues, que estaba ahí conmigo sentadito, y gracias a Dios salió en esa foto tan bonita, donde Francesco me da el diploma, ¿no? La condecoración. Es una foto muy bonita, que la guardo así con tanto... Claro. La pongo ahí, sí. Qué lástima que el maestro partió, ¿no? Qué lástima, pues. Pero así es la vida, Dios mío. Claro, no, no podemos decir, bueno, en mi concepción, no podemos decir que es una lástima, lo que pasa es que ya cuando el trabajo acaba en este plano, tienes que irte al plano paralelo a continuar la obra. Oh, ya. No. Claro. Ok. Dime, Josefina, ¿y por dónde ahí, por dónde te vas? ¿Viajas? Viajé a... Viajé a una altura de mi vida, viajé a España. ¿Que vas a España? Sí. Estuve en España y... ¿Qué hacías en España, cuéntanos? Primero viajé becada por el Instituto Iberoamericano de Cultura del Gobierno de España, que me dio una beca para un curso de música española en Santiago de Compostela, en España. Y allí tuve el premio a mejor intérprete de encanto de este curso, que era como un curso así de muy importante de un mes, de música solo, música española. Y tuve también el premio de la, digamos, la mejor intérprete de todo el curso, de todos los instrumentos, porque había para diferentes instrumentos. Luego de allí me fui a Madrid y estuve en un concurso, entré a un concurso que era... un concurso de canto... Ay, ¿cómo se llamaba este concurso? Se me ha ido el nombre ya tanto mal. No te preocupes, no te preocupes. La cosa es que también allí gané el concurso y gané el premio de Francisco Alonso. Ya me acordé. Ok. El concurso de Francisco Alonso. O sea, el premio del concurso y el premio a la mejor cantante de música española. Eso demuestra que a mí la música española me fascina, me encanta, me encanta, me encanta, me gusta muchísimo. Claro que sí. Y luego estuve trabajando interpretación de música española con la maestra Marimí del Pozo, que era una gran cantante en su juventud. Lo que pasa es que ella tuvo un accidente y la tuvieron que entubar y todo eso, entonces perdió su vocecita. Pero ella se dedicaba a la docencia. La conocí en el curso de Santiago de Compostela. Y ella me ayudó muchísimo con el repertorio español. Y también trabajé allí con Félix Lavilla, que era el esposo de la maestra Teresa Berganza, el pianista. Trabajé mucho repertorio con él. Trabajé ópera, trabajé música española. Por mucho tiempo, casi dos años, con el maestro Lavilla. Y luego, sí, luego se hicieron unas audiciones para la temporada de ópera del Teatro Real de Madrid. En esa época el teatro estaba cerrado porque estaba en refacciones. Pero la temporada del Real se hacía, alquilaban o les daban el teatro que es de la zarzuela. Entonces, en el teatro de la zarzuela se hacía la temporada de ópera del Teatro Real y las temporadas normales del Teatro de la Zarzuela. Ok, correcto. Hubo una... En la temporada había... Se estaba haciendo justo la Cenicienta. Y una gran cantante, Jennifer Larmore, ella se enfermó. Entonces hicieron varias audiciones y allí fue donde fui elegida para cantar al lado de Rockwell Blake, un tenor muy famoso de esa época, La Cenicienta. La Cenicienta. Ahí fue mi debut, digamos, allá en el... Como un... Era el rol principal en la temporada del Teatro Real. Claro. La mezzo-soprano tenía que enfermarse. ¡Ay! No tenía que enfermarse. No, es que... No, es que... Mira. Las cosas están programadas, pues las cosas están escritas. Me comentó un día en un programa, por ejemplo, André Beramendi. ¿No? Que estaban... Se enfermó... Se enfermó el tenor. ¿No? Y Andrés era chiquillo, pues chiquillo. Entonces buscaron un tenor en el Teatro Colón de Buenos Aires. Estaban ocupados. Buscaron un tenor no sé por dónde. Estaban ocupados. Y al final lo miraron a él. Ya. No te queda arriba. Por eso yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que estar preparado porque el éxito en cualquier momento te toca la puerta. Y a ti te tocó la puerta. Porque tú no puedes decir, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera enfermado la mezzo-soprano? Por eso te decía, tenía que enfermarse. Siento el tema de la filosofía. No. Claro, claro. Dime una cosa. Claro. ¿Qué hacías en Atenas, María Calas? En Atenas... Ganaste el concurso. Ahí sí fue la primera vez que viajé al extranjero. A Atenas se fue usted. A Grecia. Sí. Fue casi después nada más que canté. Que canté en la Cenicienta, recuerdo, al año siguiente. O sea, en la Cenicienta de acá, de Perú. Y con el maestro Luis Alba. Y al año siguiente nada más. Me inscribí para el concurso de Atenas. Ya. Y teníamos que mandar un poco del currículum, las cosas de eso para ser aceptados. Es un concurso que no todos los años es de canto, sino cada año tiene, digamos, diferentes especialidades. Un año es de piano, un año es de canto, otro año es de violín. Y me aceptaron. Entonces, cogí un avión, fue uno de los... Para mí era mi... Chapate tu maleta, sí, chao. Y era larguísimo el viaje. ¿Y después? Y recuerdo que... Fue muy impresionante pasar en el avión y ver la forma de la bota de Italia. O sea, así, ¿no? Y decía, guau, lo que veía en los mapas. Entonces, fue una ciudad muy acogedora, la gente muy buena, maravillosa. Teníamos un hotel solamente para los que participamos. Y conforme íbamos pasando las etapas del concurso, nos iban dejando estar en el hotel. Ok. Y practicar en el conservatorio de música ahí en Atenas. Las señoras, hasta ahora, me he tantos años, pero fueron, eran personas muy lindas. Y recuerdo que cuando salí a la iluminatoria y miro hacia arriba así, veo a todos, en un balcón a todos los jurados. Y en ese jurado estaba, estaba, fíjalo por aquí, estaba la, comienzo, recuerdo, y estaba, bueno, el maestro Luis Alba estaba de jurado, pero como él me conocía, él dijo que iba a abstenerse de votar, ¿no? De eso, porque él había trabajado conmigo y este, ¿no? Estaba Graciela Schutti, o sea, eran grandes cantantes del siglo pasado, ya que eran solamente jurados de grandes concursos. Ok. Estaba Paola Montarzolo, estaba Jan Sutherland, estaba de jurado. Era una lista así de, 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 de personas que yo solamente había visto en, en las caráculas de los niños, ¿no? Sí, 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 sí. Y recuerdo esto que nunca me olvidaré, ¿no? Que empecé a cantar justo el área que me había enseñado el maestro Santa María, que era el Piangeró la Sorte Mía. Y cuando dije Piangeró, el primer Piangeró, me tembló todo el cuerpo y mi voz tembló. Entonces, fue una cuestión de segundos, nada más, en donde cerré los ojos y se me pasó así todo a mil kilómetros de, de velocidad por hora. Y dije, entre ese primer Piangeró y el segundo Piangeró, se pasaron miles de pensamientos, cerré los ojos y dije, has venido hasta acá para, para morirte de nervios, has venido acá para no cantar bien. Se pasó así y en el segundo Piangeró, le dije, que las, las chicas que cantan estas, esta área, saben que es un pequeño momento de respiración. Me calmé, pero sí canté las dos, tres frases que venían con los ojos cerrados y ya comencé a tranquilizarme. Es que, es que fue tan impresionante ver a ese jurado y verlo junto, que no, era, fue demasiado para mí en ese primer instante, ¿no? Y manejar esa situación. Entonces, eh, comencé a cantar y, y ya, todo comenzó a fluir. Eh, canté luego un lead, canté, mmm, una canción española y, y bueno. Tú misma eras ya, ya ganaste, soltaste. Y ya, canté. Claro. Luego, había que esperar la, la, la publicación de la lista de las personas que íbamos a pasar a la siguiente fecha. Uh-huh. Eh, y luego, nos acercábamos todos a mirar y veíamos los nombres, y ahí está mi nombre, así que, guau, ya, felicidad. Luego vino la semifinal, que había que cantar, había que cantar un poco más de cosas, había que cantar tres o cuatro áreas de una sola ópera. O sea, tenerla prácticamente lista, pedían un, un rol completo de una ópera. Entonces, yo llevé lo que era, estaba estudiando, que era el Cosi Fan Tutte. Ok. Y, 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 y canté las, las dos áreas de Dorabella, y canté otras cosas, y luego sale otra vez la lista, ¿no?, publicada. Otra vez tú. O sea, estaba allí, ¡ah! Ahí estaba Josefina, vivo. Sí, sí, sí. Ah. Luego, él, vino la final, que fue en, en un auditorio precioso en Atenas, y, con la orquesta sinfónica, y, en el público estaba, recuerdo, habían varios embajadores de, de las, de los, de las cantantes que habían ido de diferentes países. Y, cuando se trató ya de dar en la final, o sea, de decir quién ganaba, porque daban premio a los varones, y daban premio a las damas. Entonces, cuando se trató de dar el premio a las damas, se demoraron un montón, porque solamente había décimas de diferencia entre una soprano griega norteamericana y yo. Entonces, pero al final, no sé, no lo sé, de repente así, era pues, como era griega y norteamericana, de repente, no lo sé, pero la cosa es que ella me ganó, pero por un pelito, 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 el primer premio. Pero, bueno, fue mucha emoción y una gran satisfacción llegar a ser una de las ganadoras, ¿no?, también en ese concurso. Sí, y luego el embajador de esa época allí en Grecia, del Perú, fue muy amable, fue a verme con su familia, me llevaron a dar una vuelta por Grecia, y por la ciudad, y luego me regalaron un paseo en un barco que fue por varias islas, y eso fue muy lindo, ¿no? Fue muy amable de su parte, y regresé con un hermoso recuerdo de Grecia. Ese fue el día. Ok, tu premio, tienes tu premio Andrés Segovia. Interesante. El premio Andrés Segovia, eso fue en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, así es, pero también el concurso, en el concurso de canto en Trujillo, también. Ah, sí, ahí fui, ahí fui al concurso de canto en Trujillo, y gané, sí, sí, eso es cuando estaba muy joven, sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Dime, la cantata Alegrías, del compositor Anton García Abril, fue una grabación, una producción discográfica. Eso es cuando estaba, cuando vivía en Madrid. Hubieron audiciones para, para las, para esta cantata, para ver quién grababa el CD. Sí. Entonces cantaron muchas meso-sopranos, se audicionaba en uno de los auditorios pequeños de, del, de, del Auditorio Nacional de Madrid, que hay, tiene varias salas, ¿no? La grande, y tiene algunas un poquito más pequeñas, para conciertos un poco más pequeños. Entonces, ahí fue la, la audición, ahí lo conocí al, al maestro Anton García Abril, que partió hace muy poco tiempo, por culpa del coronavirus. Y, eh, y al final, eh, fue elegida para hacer el, el CD, para grabar el CD. Nos fuimos al CD, eh, eh, a, a Galicia, eh, ahí fue la grabación, y, eh, el director era Víctor Pablo Pérez, eh, un director español, el, eh, con la Orquesta Sinfónica de Galicia y un coro de niños, porque es una cantata para pecho soprano, solo, el coro de niños y, y orquesta. Correcto, correcto. Una obra muy bella, ¿no? Sí. Claro. Había un, había un, eh, un, eh, el deseo, ¿no? De hacer muchas cosas de sus obras con el maestro, pero luego ya volví acá a Perú, y, y ya no se pudo realizar, ¿no? Correcto. Que regresé en Perú, sí, sí. En el Festival Internacional de Rosini, en Pésaro, ¿fuiste calificada como la mejor cantante en el taller? Josefina. Ah, sí, el, eh, fui a trabajar con el maestro Zedda, que también ya partió, él, él era ya en esa época, era muy, muy mayor, y, eh, y el maestro Zedda era el especialista, ¿no? En todo lo que era Rosini. Entonces, había un curso en Pésaro, que es muy importante hasta el día de hoy, eh, donde se trabaja solamente óperas de Rosini. Y, eh, y, eh, allí, eh, se, se hace un concierto con los alumnos del concurso, del, del, perdón, del curso, y, eh, eh, y dan ese premio, ¿no? Dan ese premio, ¿no? Dan ese premio. Y, y fui elegida para, para eso. Correcto, correcto. Sí, por el mismo. Interesante. Ok. Josefina, para ir terminando esta agradable conversación, ¿qué proyectos? Bueno, ahora con esta, con, eh, ah, luego tuve un viaje a Europa también, donde, donde hice, canté mucho en Alemania, eh, allí estuve también trabajando con el, con el maestro Saverio Suárez. Ah, Saverio Suárez Ribaudo, mi gran amigo y hermano. Qué gusto, ha sido un saludo acá. La ópera de Múnich, ¿no? Sí, eh, con él, eh, trabajé, eh, la, la ópera que canté aquí, que fue el Don Giovanni, el, eh, la ópera Don Giovanni, hice, eh, regresando de Italia, canté esa ópera, y, eh, fue una de las últimas, eh, cosas que hacía Romano. Con el maestro, con el doctor Enrique Bernales, que estaba. Ah, sí, sí, sí. Con nosotros, y él me preparó todo eso, me, me trabajó, trabajé mucho tiempo también con él en, en Múnich, eh, también muy generoso, eh, sí. Me ayudó muchísimo todo el tiempo que estuve allí, eh, me dio, eh, me ayudó con las clases, todo, todo, muy, 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 una, muy, una persona muy buena, muy generosa, muy, muy trabajadora, y, eh, y él hizo que, que descubra cosas que, que todavía no había descubierto. O sea, o sea, entender que uno nunca deja de aprender. Somos eternos aprendices. Debe aprender. Eh, luego me llevaba a los, a las óperas, en la, en la casa de, eh, en el teatro más importante que hay de, de ópera en Múnich. Veíamos óperas, veíamos conciertos, ahí lo vi a Kaufman, que es para mí. Ajá, claro, sí. Yo soy la miradora de Kaufman. Ok. Y, eh, me gustan esas, esas voces así, muy, eh, pensar que es un tenor, pero que tiene una voz tan, tan rica, que, que por instantes parece hasta varito, ¿no? Es una cosa increíble, su musicalidad, eso me gusta muchísimo. Claro. Y, eh, vi a la garancha también en un concierto, ahí en ese teatro, vi varias óperas, y, um, y el ambiente que se vive en Múnich, es, es, es un, un ambiente totalmente cultural, maravilloso. Totalmente, así es, pues. Entonces, ahí, ahí también canté el Orlando Furioso, que también me lo preparó el maestro Saverio, en un festival, eh, Good England, se llama, en Alemania, que se hace en las afueras un poco de la ciudad, en una zona que es como un campo, y hay un teatro muy lindo, la gente va, eh, hice conciertos también allí, en Múnich, muy bonito. Es una época, es una época, de vez en cuando también me llama y conversamos, ¿no? Así es, sí, sí. Compartimos las cosas de música, es, es una delicia también hablar con él, ¿no? Claro que sí. Dime, ¿qué proyectos tienes? ¿Algún concierto virtual? ¿Alguna presentación? Ahora que ya se están abriendo, ya. El año pasado hubo un concierto que organizó el Gran Teatro Nacional junto a Javier Zúnico, que es el director del Coro Nacional del Perú, y fue un concierto de canto y piano, al piano el maestro Arbe de Lelys, Gil, que, y fue un concierto muy bonito, que le he mandado justo el link, de, se llama, como era una de las áreas que cantaba allí, era, la Lira, Oh, Mi Lira Inmortal, que es un área preciosa para mezzo-soprano, Javier Zúnico dijo que se llama este concierto, Oh, Mi Lira Inmortal, ¿no? O sea, un gran acierto del título, muy bonito. Ahí canté música del maestro también, o sea, muchas áreas de ópera conocidas, canté las canciones de Antón García Abril, que hay para versión concierto también de piano y voz, y canté las canciones del maestro Muñiz Ayauca, que también hace una sesión. Ah, sí, Alejandro. Sí, he visto, sí he visto. En Suiza grabé un, su, su misa Populus, de él, es una misa muy bella, como baraboz y órgano, y esas también las hice en este concierto, eso fue el año pasado, en plena pandemia, ¿no?, en agosto, y luego para este año hay algunas actividades que todavía están por confirmar, porque ya estamos haciendo como un ingreso ya un poquito más presidencial, ¿no?, y hay cosas bonitas, pero todavía necesito saber la confirmación plena para poderlas decir, ¿no? Correcto. Pero hay cosas muy bellas que se van a hacer en este año. Perfecto. Josefina, siempre cuentas con las puertas abiertas de la cartelera, para que puedas informar a tus amigos, a tu público que te sigue, sobre cuándo vas a presentar tu concierto y todo, porque esa es la misión terrenal que tengo que cumplir en este plano con la cartelera. Muchas gracias. Muchas gracias por el cariño y entonces también voy a avisar cuando haga lo del estreno del maestro Seiya Sato, su canción, y también todavía no está confirmada la fecha, pero dentro de una vez, como me eligieron por el estreno del himno del Bicentenario, como me eligieron para estrenar el himno del Bicentenario, tuve la grata sorpresa de ser elegida parte de las damas del Bicentenario. Correcto. Entonces, ahí también se va a hacer una actividad que te voy a invitar para que compartan y todo eso. Claro que sí. Va a ser algo, no es tan grande, no es un concierto completo, digamos, pero sí son una cantidad de áreas, de piezas representativas de los compositores peruanos que están en el Bicentenario, algunos elegidos, ¿no? Desde uno más antiguo, así que abarque, que abarque todo el Bicentenario. Entonces, ahí yo voy a tener al tanto para comunicar y compartir. Encantado, encantado para que estés en el programa y poder invitar al público y te puedan apreciar. Un gusto haberte tenido, Josefina Brivio. Gracias, gracias también. De nada. Los dejo con el himno del Bicentenario, interpretado por Josefina Brivio. Y próximamente, en julio, este mes, mes de la fiesta nacional del Perú, vamos a tener a María Victoria y a Rosana Díaz, las compositoras del himno del Bicentenario. Los dejo con el himno del Bicentenario. Muy amable por sintonizarlos. Minuto después de las nueve, estamos con Rosa Isela Rocha, del Estado Plurinacional de Bolivia, conversando sobre el Congreso Internacional de Educación. Chao. Un saludo. Siempre arriba, Perú, tú eres grande La nación que somete al temor Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón Ya no somos un pueblo oprimido Nuestra fuerza es nuestra libertad Herederos de estirpe maliosa Hoy venimos para conquistar Ha llegado el momento anhelado De estrechar nuestras manos y voces De ofrecer todos nuestros colores A esta tierra que tanto nació Siempre arriba, Perú, tú eres grande La nación que somete al temor Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón Hoy sentados todos a la mesa Con la mesa, celebramos la diversidad Honreremos dos siglos de historia Gloria y el respeto será nuestra paz Volvería a nacer en tus cumbres, que en tus ríos no haya dolor, que interés en tus costas mis sueños y tus triunfos será ilusión. Siempre arriba, Perú, tú eres cruzante, la nación que te somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón.